Espero que llegue ya la manifestación de mañana para reivindicar y para pasármelo bien. Porque no puedo vivir como pienso, porque las luchas por la igualdad son siempre irreversibles, irreversibles. Tarde el rey, vamos a tener una ciudad mejor, una España mejor, porque vamos todos y todas, dependientemente de la interés de cada cosa. Igualdad, 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 igualdad. Nunca, nunca antes, una reforma legal tan pequeña ha supuesto un paso social tan grande. Hoy, si no nos importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga, si no, 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 si no. A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga, si no, si no, si no, si no, si no. Tomar a Jesús, por tu legítimo cónyo, Jesús, quieres libremente, y en este acto, tomar a Pedro, por tu legítimo cónyo, unidos en matrimonio. Y aunque si no lo dicen en un texto legal, yo creo que ya los novios pueden besarse. Y un hombre que, con su historia en otro país, que ha hecho de este país un referente mundial en materia de derechos y derechos de este país, pero, sobre todo, se queda con los recuerdos, con los recuerdos que se ha gustado, con los recuerdos de tantas y tantas cosas compartidas. Pero lo primero que tengo que decir es que he hecho una propuesta a los medios de comunicación, porque la primera propuesta en pleno, ordinario, del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, será poner un espacio público, una calle, una plaza, a Pedro Cerolo en Madrid. La primera me decía, Pedro, cuando somos valientes, siempre aceptamos. Y creo que, precisamente, esa es una de las grandes lecciones de Pedro, que hay que luchar, que nunca hay que desfallecer, y que Pedro, si algo ha demostrado, es ser una persona valiente. En cualquier caso, él se merece, no solamente el nombre de una calle en Madrid o de una plaza, que tendrán que decidir los maileños, sino que se merece que todo Madrid tenga su nombre, porque todo Madrid lleva su nombre en nuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.